Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy, como pueden ver, tengo un disco, un SSD, que quiero mostrarles, quiero compartir con ustedes porque es súper recomendable. Este disco la verdad que está buenísimo, si ustedes tienen una computadora y están teniendo problemas porque está muy lenta o se les cuelga, lo bueno, si es que tienen un disco común, es cambiarlo por un SSD, ¿sí? Esto lo que va a hacer es hacer que su computadora o ordenador o notebook sea mucho más rápida. Vamos a hacer el unboxing, ¿sí? Vamos, primero les muestro la caja, WD Green, 240 GB, es un SATA SSD, ¿sí? Tiene 3 años de garantía y ahora vamos a abrir y vamos a ver cómo viene. Lo primero que tenemos es, por aquí tenemos el disco, dice Remove Before Installing, ¿sí? Aquí tenemos Western Digital, 240 GB, perfecto. Lo sacamos y también nos trae, bueno, aquí tenemos la parte del frente y también tenemos un pequeño manual, ¿sí? De instrucción por si necesitan verlo. La verdad que siempre usamos estos discos y la verdad que los súper recomiendo porque son excelente, excelente calidad y nunca tuvimos ningún problema con ninguno de ellos, así que súper recomendados. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!